¿Qué día tan aburrido? Hola Chop ¿Cómo andas? ¿Quieres salir? ¿Sí? Ok ¿Qué te parece si vamos a salir? Vámonos Es un día lluvioso pero podemos ir a jugar a la pelota Ven, sígueme Chop Chop, más rápido, por favor A ver, ¿en qué auto quieres ir? ¿Quieres ir en el blanco chiquito, el naranja o el blanco? ¿El blanco? Súbete Vamos a dar una vuelta Bien Chop, a ver ¿Qué música te gusta? ¿Te gusta esta? A ver, ¿te gusta? A ver ¿Este te gusta? No, ok, a ver ¿Este? ¿Este? A ver ¿Esta? Ok, si te gusta Vámonos Vamos a dar una linda vuelta Chop A ver, permiso Por favor Quiero ir a dar una vuelta con mi perro Por favor Buena Chop A ver, ahí vamos Espera Vamos a seguir a la plaza ¿Qué está por aquí? ¿Sí? Sí ¿Qué está por aquí? ¡No está por aquí! Ay, ay, ok, ok, casi, casi chocamos, casi chocamos, perdón, 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 no quería que pase esto, que me está llamando mi mamá, aguanta, espera, por favor. A ver, creo que esto estará bien, ay no, porque no hay calle, chocamos a chocar, avísame, por favor, tú que sabes hablar, este perro, a ver, creo que sería aquí, acá, ahí está, perfecto, bien chocamos, ya casi llegamos a la plaza, hey, hey, con cuidado, a ver, me hizo, voy a coger el semáforo por esta cosa, me guiaré de los otros, ok, sí puede pasar, vámonos, por aquí está la plaza, choc, ay, qué difícil es manejar esta cosa, por favor, apúrate, Estoy apurado, el perro está muy triste, avanza, sigo, así, está en rojo, oye, oye, cuidado, oye, cuidado, Llamaré a la policía, este tipo está loco, a ver, aquí hay gente muy loca, espera, choc, voy a llevar a la poli. Hola, esto es 911, ¿cuál servicio de emergencia necesitas? Sí, eh, policía, eh, por aquí en la calle Juanito Alcachofa, hay gente conduciendo loca, y van, y hubo un accidente, así que, por favor, vengan. Gracias, policías, policías están en ruta a tu localización actual. Ok, no me interesa, ahí. Por favor, en ruta sea. Esto es un error, vamos a ser tranquilos. Solo quiero ir a dar una vuelta con mi perro. Ok, Choc, estacionaremos aquí. Ok, creo que aquí nos estaciona. Bien, Choc. Ok, Rai, no cierras la puerta, así que te enseñé que hay que cerrar la maldita puerta. Bien, sígueme. Estoy lloviendo. Oh, no, espera, espera, lo estacionamos en medio de la calle. Este, aquí nos estaciona, ven, súbete. Ok, 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 tranquilo. Tranquilo, viejo. Por lo tanto. Por aquí debe haber algún estacionamiento. La poli. Creo que ahí no era la calle, es donde había pedido probar. Ahí donde extrae este estacionamiento. No importa. Lo dejaré aquí. Baja, Choc. Vamos a jugar un rato la pelota. Pero bueno. Ay. Disculpe, disculpe, disculpe. Ven, Choc. No le hagas nada, Choc. Ven. A ver, vamos a la otra calle. Vamos a apresurarnos, Choc. Chim, pen, chim, pen, chim, pen, chim, pen. Choc. Ven. Tú ir a la pelota y tú la traes, ok? Listo. Mira, Choc, ahí hay otro perro. Puedes hacerte amigo de él. Ok, no quieres. Eh, bueno. A ver, ok. Gracias. A ver, te la quiero de nuevo para allá. Hola. Qué bien de perrito. Choc, ¿qué quieres hacerte amigo de ese perro? Se ve bastante amigable. Como quieras. Ok, creo que se quieren hacer amigos. No. ¿Qué? Choc. Choc, imbécil. No. Choc. Choc, ¿qué estás haciendo? Deja el perro. Bendito sea, lo mataste. Ay, no tengo que llamar a tu peorinario. Bendito sea, bendito sea, bendito sea. Choc, imbécil. Sí, sí, sí. Eh, listo. Listo. Bueno, vamos a seguir jugando la pelota. Choc. A ver. Búscala al otro lado de la calle. ¡Uy! ¡No, no, no, Choc! ¡Corre, corre, corre al auto! ¡Corre al auto! ¡Me mando a bolilla! ¡Ah! ¡Qué sea, Choc! ¡Ven! ¡No, corre, Jonathan! ¡No! Digo, Franklin. ¡Auch! Choc, ven. ¿Dónde rayas está Choc? ¡Ja, ja! Choc. ¡Viene! ¡Viene, Choc! ¡Viene! ¡Viene, que viene la policía! ¡Choc! ¡Qué rápido, ven! ¡Súca, el maldito auto! ¡Qué rápido! ¡Choc, viene la policía! ¡Basta! ¡Vamos! Yo no fui. ¡Vámonos, vámonos, Choc! ¡Nos mandamos un lío! Y esta vez no fue tu culpa. Excepto por matar a ese perro. A ver. Tengo que escapar. Espera, espera. Tengo que llamar a un amigo. Aguanta. Ah, aquí que hay internet. Tengo que llamar a un amigo. Esto mientras... Ve y... Juega a la pelota. Llamar a un amigo. A ver. Voy a llamar a la mar. Chop, ven. Ok, espera. A ver. Ok, dijo que no... No puede, a ver. O no importa. Creo que no puede. Chop, así que... ¿Qué rayos? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ven aquí, imbécil. Voy a ser personal. ¿Qué te pasa? A mí no me sacas el dedo del medio, ¿eh? No me sacas el dedo del medio, ¿entendés? ¿Dónde vas? Vete. No, 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 espera nada. ¡Arr! Es que he hecho un... Aquí todo... ¡Ay, ey! No, Chop, vámonos, vámonos. Déjalo, déjalo. No vale la pena, es un flaquito. Déjalo. Déjalo, Chop. ¿Qué rayos le pasa? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Ey! ¡Sústate de mi hermoso auto! ¡Ey! Déjalo, Chop. No le hagas nada, no le hagas nada. Déjalo. Eso no es mucho rato. Ven, ven. También, Chop. Súbete, súbete rápido, Chop. Bien. Me tocaré, imbécil. Ese yo no fui, ¿ok? Yo no fui ese. Ibécil. No, no. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Ey! ¡No! ¡No te hacía! ¡Basta! ¡Ey! ¡Quítese ya, muere! Ven, Chop. Súbete. No eres este imbécil. Ok. Chop. Chop. Hoy es un día aburrido, ¿no? Porque yo creo que... Sí. Pasaron muchas cosas interesantes. Sigue siendo aburrido. Ya se ha hecho. Vamos a ver tele. A ver. Cacita está por acá. Vamos a ver tele. Porque aquí la gente es muy corrupta. Vámonos. Ay, ¿qué es lo que se ha hecho? Ay, no. Ya se hacía. Yo, para que te distraigues, te voy a poner algo de música. A ver qué quieres. Este. A ver, vamos bien. Sí, vamos bastante bien. Chau. No, no, no. No, no, no. ¿Policía está bien? A mí no me choque, ok? Porque es por culpa de mí que yo hice algo. Yo no hice nada. Vámonos. Vámonos a casa, Chop. Aquí doblamos a la izquierda. A ver, me hizo. Yipi. Ey, what the fuck. Tranquilo, Chop. Volvemos a casa. Este lugar está muy feo. Vámonos, vámonos. Mío. A ver. Chop, ¿te quedaste feliz? Pumos a la pelota. Mordiste gente. Comiste gente. ¿Qué más quieres? Nada, porque ya tienes esto. Ahora vamos a grabar la tele. Por permiso. Chop, nos volvemos a casa. Aguña. Éxito. X tempera. Enzáxito. Porque tú, ¿te quedaste? Es tan divertida. Y suave va fuente. Enhorabuena. ¿Te acuerdas? Y si v applauding yo. Tenemos nada. Maldita loca No quiero más, por favor ¿Qué quieren? No, pelotas son toda la cara A ver ¿Qué está acá? Nos volvemos Y va a ser un lindo día Con lluvia, cuando la pelota Vamos a comer tele, porque hace calor Y me tengo que cambiar de rojo Voy a tener que ser Nos volvemos, chavo ¿De dónde está casita? Mi casa donde hay rayos está Ah, ya nos lo pasamos A ver Espera Por aquí Por aquí está A ver Por acá Ay no Ay no, permiso Oye Llegamos, chop Vamos a ver tele No fue un día Como yo diría De Franklin Ahora voy a ver tele Pendenza No Pendenza 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 Gracias.